Música Música Va a ser corrida en el barrio Eh Oh si siento Música Música Bueno, ahí estamos Música Cuantan ustedes los dos Ustedes díganos cuándo Bah, ahí están ya Mábré Ahí está grabando Música ¡Gracias! Este es el barrio donde yo vengo a pasearme Este es el barrio donde vengo a quien querer Morena linda, tú me has curado el amor Morena linda, ya no me hagas padecer Yo sé muy bien que en tu casa no me quieres Será por pobre o porque te vengo a ver Que me perdonen las faltas que he cometido Que con el tiempo la sabe corresponder Que me perdonen las faltas que he cometido ¿Me ayudas? Ya me despido, pero aquí estaré presente Cantándome el que agrade mi intención Que no es el tuyo mejor que deja la muerte Que en un instante termine con mi canción ¡Ay, me cansé! ¡Mira! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!